¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta Rueda de Prensa, donde mi principal interés, y no íbamos a salir con el tema del plan inicial en el día de hoy, es el de contestar en primer lugar al Partido Popular, a las manifestaciones que he realizado esta mañana, y que bueno, no pretendíamos salir, no por nada, sino simplemente porque se va a ver con hechos en los próximos días, incluso horas, horas, en cuanto al inicio de muchas horas en nuestra localidad de plan edificado. En primer lugar, debo decir que, ya lo he dicho en varias oportunidades, que el Partido Popular no está legitimado para hablar de educación, no sé, pero no está legitimado. No está legitimado por muchos motivos. Podemos hablar de retrasos, de lentitud, de que pueden hablar de lo que quieran, pero lo que está claro es que se sigue una línea, se sigue un trabajo, se está desarrollando, todo lo pueden comprobar, y hay un plan, que se llama edificado. Ellos tenían otro plan, bien distinto, que era el plan de llenárselos los signos, directamente, porque es así. Y no lo digo yo, ya lo he dicho muchas veces, lo dice la UF, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque con Cienza, con la empresa Cienza, cuando gobernaba el Partido Popular, ese era el plan de ese gobierno que tantos años gobernó nuestra comunidad. Voy a entrar, por supuesto, en los temas en los de al lado, para verificarlo, pero es que quiero recordar que cuando hablamos de lentitud o de falta de velocidad a la hora de sacar los proyectos, he de recordar, que ya lo he recordado muchas veces, pero no nos dejan ya, no quiero repetir, pero al final tienes que volver a salir para recordarlo, porque si no la gente se queda, los ciudadanos se quedan con ese comentario de la oposición. Hemos sido ambiciosos, hemos solicitado 15 millones de euros de los 40 que van a ir a las 11 poblaciones de la comarca, 15 millones de euros que suponen 60 contratos de licitación, 20 de obras, 20 de relación de proyectos y 20 de direcciones de obras, porque son 20 centros educativos, todos los de la ciudad, todos los que se podían solicitar, tienen planes licitados. Unos tienen más velocidad por el tipo de contrato, lo he explicado muchas veces, otros van más lento por diferentes circunstancias. Pero hablo en primer lugar de la complejidad de todo el plan. Y todo esto en un ayuntamiento donde precisamente el sistema que habíamos dado anteriormente para todas estas licitaciones no es de ese enorme, porque no tenía esa función en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Este trabajo es de la generalidad, pero lo han pedido en este caso a los ayuntamientos también con buen criterio, por muchas circunstancias, porque sería imposible que pudieran levantar y hacer obras en todos los colegios de la comunidad valenciana en tanto gobierno, en una legislatura o dos que va a suponer este plan de edificado. Por lo tanto, creo que el componente lo hemos asumido con ganas con inclusión y estamos trabajando precisamente para que sea una realidad, que lo va a ser, ya lo está haciendo y en las próximas horas, ya no digo días, lo vais a comprobar porque ha avanzado mucho el plan edificado en estos últimos meses. Y por último, para justificar, no ya justificar, sino explicar la situación en la que estamos atravesando en la administración, venimos de una pandemia. La Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de ELLA, todos los ayuntamientos, pero no la administración en el país, han tenido que modificar sus previsiones de contratación, de licitaciones económicas para tener, pues ya nos olvidamos, de que han tenido que contratar de emergencia, más limpieza en los colegios, más conserjes en los colegios, purificadores para todos los centros educativos, tablets que ha tenido que poner en la Generalitat para todos los niños, conexiones a internet... Al final, lo que intenta el Partido Popular es sembrar el concepto cuando todo, creo, está bastante claro. Y yo creo que, basado en página, en cuanto a imponer el porqué de posibles retrasos, no a retrasos, pero no a conseguir los retrasos, la administración cambió, por desgracia cambió, precisamente por estos problemas, ¿no? Porque se han incurecido la medida de seguridad de los procesos de licitación y intervención, precisamente por la mala praxis que tuvo el Partido Popular en sus años de gobierno. Bueno, pues, con todo eso, os explico cómo está la situación en la que se encuentra en estos momentos el Plan Edificán en nuestra ciudad. Es decir, que siempre hay que comparar. Para hablar del Plan Edificán traigo los datos, traigo cómo está la última hora, de hecho, en la última hora, no en los últimos minutos. Acabo de conversar con el concejal de Urbanismo y con el técnico encargado general del Plan Edificán, y me ha dado la última hora para que el plan pueda entrar. Ahora mismo, hay cinco centros educativos que ya están adjudicados y que comienzan las obras de forma inminente. Inminente es en las próximas semanas, en los próximos días e incluso en las próximas horas. Valle de Heredia, Miguel Servio, El Puente, El Millador y Juan Rico Llamar están en esa situación. El Conservatorio de Ana María Sánchez se ha iniciado ya la contradicción de la obra. La Escuela Oficial de Idiomas, en la que se puso en marcha la obra, con un problema que surgió con inconveniente en el ascensor, cuando se estaba realizando el huevo del ascensor, se ha tenido que modificar el proyecto para poder realizar una actuación mayor, que ya se reanuda en los próximos días. Diez centros educativos tienen ya el proyecto redactados, o se encuentran en corrección de errores, pero en próximos días, en nada, estarán esos diez proyectos para comenzar también la editación de la obra. Se ha avanzado mucho en esto, en esa confección de los proyectos, y lo bueno es que ya tenemos esos diez proyectos. que son Nuevo Hernán Fran, Pintor Sorolla, Padre Manjón, Monastil, Antonio Machado, Santo Negro, Miguel Hernández, La Torreta y Virgen de la Salud. Y ya ha comenzado la contratación de la redacción del proyecto y la dirección de obra, La Torreta, las dos cosas, incluidas en las caras arqueológicas del nuevo Centro Santa Infancia. Esto es muy importante, porque es la obra en el que creo que es claro, que los niños están en patacones, y desde hace muchísimos años, el Partido Popular, de tanto la tarea de Valendo, no hizo nada, nada, para sacar la pregunta de los barracones, y aquí mientras seguimos trabajando para que salgan cuanto antes. ¿Que debería ser más rápido? Ojalá pudiera ser mañana, o hoy mismo. Pero, ya digo, la contratación lleva su tiempo, la legislación lleva su tiempo, y si quieres hacerlo bien, no mal, como se hacía, hay que hacerlo así. Por lo tanto, ya ha comenzado la contratación de esa redacción del proyecto y de la dirección de obra del Santa Infancia, que la verdad es que me ilusiona a vos. Y por último, Miguel de Cervantes, y en la Melba, y en la misma Orpeta, ya tiene pliego en las condiciones administrativas, y lleva una documentación cumplimentada para iniciarse también la licitación de la redacción del proyecto y de la dirección de obra. Por lo tanto, todos los centros educativos ya han saltado del primer escalón, algunos al tercero, otros al segundo, pero todos están en marcha. Y ahora mismo sí que hay un equipo trabajando muy centrado en este plan, ya les digo que está dando un acuerdo a los Estados. Precisamente creo que no era el momento para que el Partido Popular saliera a dar esta nueva defensa, porque precisamente es cuando más se están agilizando esos trámites de contratación. y no sé si tienes alguna pregunta del resto de los centros. Has hablado de que cinco centros están junto a empezar las obras. El Puente, El Mirador y Juan Rico son los que el PP ha dicho que las obras se había... que las empresas habían dicho que no tenían otra obra porque se habían trasladado. ¿Eso es así, no es así? Correcto. ¿O se ha vuelto a adjudicar a otra? Claro, claro. Vamos a ver. Siempre una empresa a la que se le adjudica una obra o un servicio de limpieza, de lo que sea, puede renunciar a hacer ese trabajo. En este caso, sí hay en esos tres proyectos, sí se renunció a la obra y, por supuesto, ha pasado al siguiente licitado que ya ha firmado el contrato en cada uno de los casos. ¿Por qué han renunciado esas empresas? Pues por diversas circunstancias. Algunas porque consideran que se ha dilatado en el tiempo, que pueden tener, por ejemplo, otras obras. Hay que tener en cuenta que todas estas empresas suelen licitar en todos los municipios de la comarca, de la provincia, incluso de la comunidad, y pueden tener a juzgar diez obras a la vez y no pueden hacerlas. Y renuncian a algunas. Las que más les interesa económicamente, según cómo se han organizado su trabajo. Y es verdad que hay un retraso en esa firma de esos contratos porque cayó justo al final del primer ejercicio, 2020, y se firmaban en 2021. Y había que hacer un reajuste de las anualidades, no de la llena de la valenciana, y ese reajuste de las anualidades, pues, tardó en llegar desde la llena de tal, y por lo tanto, en cuanto ha llegado, se ha propuesto para la firma. Algunas empresas han anunciado, igual que estas tres han anunciado, hay otras dos que sí dijeron que continuaban en firmar. y las otras estrellas se han invierto y se van a meter a trabajar y ingerir en ese tiempo. Y también decían que vosotros no tenéis parte a cuatro años desde que teníamos. ¿Qué es lo que se va a hacer la obra? ¿Por qué cuatro años para iniciar la obra? ¿Qué es lo que pasa por ese proceso? Me refiero a la de FATANCHAR o esos contratos. Bueno, ya he explicado lo que haces, ¿no? Es la obra más grande, mayor importe, la número uno de todas las obras. O sea, es la más grande, porque es la que más volumen tiene. Aquí, cuanto más volumen económico, más volumen de obra, más volumen de estructura, más se tarda, porque ha de faltar más volumenización, más edificación de direcciones de obras, estudios de cátas... Al final, tengo que meter, parece una tontería, lo que voy a decir, pero es así, el tema arqueológico. Había que incluirlo. En un primer momento, el planeta de FICAM no cuenta con ese plan arqueológico para ningún centro. Pero aquí había que meterlo, sí o sí. Meterlo ahí dentro, a costado, reuniones con la consellería, llegar a la conclusión de que se puede meter y cómo se debe hacer y cómo se tiene que solicitar ese estudio. Y todo eso, porque ya, como repito, se ha pasado ese procedimiento, y ya se va a poner un trato a esos trabajos, ya se puede, a esos trabajos. ¿Tenéis un plan fíjico, después de que la cera se salva y ponen el trato? Existe, eso ya son temas técnicos, ¿no? Pero sí que existe, por supuesto, diferentes posibilidades, que es dejar esa, o sea, sacar esa materia que puede aparecer donde tenga que ir, taparla de una forma visible o protegerla y seguir edificando, o sea, que hay diferentes personas, no lo va a decir precisamente el estudio arqueológico. Hasta entonces, no. Pero sí que hay una vez, ¿no? Nos tenemos 100.000 clientes. Propuesta. ¿No acepta la propuesta de, o sea, que hoy ponen la valencia a pedirte a Chimón? No, no. Porque en su lugar de fecha se ha ofrecido a acompañarte. No es necesario, no es necesario porque ya lo hacemos nosotros directamente. Es decir, todo lo que se puede agilizar en la Generalitat se agiliza. Todo lo que se pueda agilizar en el Ayuntamiento se agiliza. O es que alguno piensa que el plan edificado es prioritario en la Generalitat o en el Ayuntamiento. ¿O alguien lo piensa? Está entre las prioridades, vamos, la número uno de este Ayuntamiento. Y el problema es un problema de plazo, no de dinero, ¿no? Porque también ha dicho Frank antes que el problema era que la Generalitat no tiene dinero y por eso se alarga. Hasta el momento no he detectado, ni nadie, ni se ha podido corroborar ninguna falta económica. Al contrario, hace nada no ha firmado la delegación de competencias de 2 millones de euros del examen. No creo que sea un problema de invierno, ni mucho menos cuando nos acaba de hacernos la delegación de ese edificio y de esa construcción de 2 millones de euros. Es que nos han delegado 6 millones de euros para este año. No veo un problema de invierno. 6 millones de euros que para hacerlo tienen que ellos hacer una retención de crédito. Tenemos que retenir ese crédito para nosotros, para él. Gracias. 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 Gracias.